Si hablamos de solidaridad, si hablamos de trabajo voluntario con el corazón, si hablamos de ganas de ayudar a otros a encontrar su camino, hablamos de Acamazoa Argentina, que es esta opción de ayudar y de hacer crecer a una comunidad tal como lo hizo el Padre Opeca en Madagascar con el proyecto y con la ciudad Acamazoa, la ciudad de la amistad. Por eso estamos conectados con Gastón Vigo, que es el responsable de Acamazoa Argentina, para hablar de este proyecto tan hermoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, por siempre buscar la forma de que nosotros podamos contar lo que vamos haciendo y esta comunidad que se pensó para 2.000 personas y que ya se está formando. La verdad es que es un proyecto hermoso, bueno, el de Padre Opeca en Madagascar, del que vos también conoces y que traes aquí para hacer en la Argentina. ¿Cómo es el trabajo de cada día, hoy por hoy, tuyo con la gente? Lo que se busca hacer es armar un sitio en donde probablemente antes no había nada. Entonces buscar e imaginar y construir viviendas, jardines, salas de salud, huertas hidropónicas, sitios de trabajo y hacer que todo lo que nosotros vayamos llevando a cabo se haga a la par, que todo se sura en conjunto, que el trabajo del voluntariado, de las familias, de los integrados, los equipos de trabajo, llega realmente un sacrificio mutuo. Y eso hoy tiene una realidad práctica. De hecho, este sábado estuvimos inaugurando cuatro viviendas, que fue muy satisfactorio ver como muchas que habían arrancado con nosotros hoy, ver finalmente ese logro. En el día a día vemos gente en nuestras escuelas de adultos, en nuestros jardines Montessori, y en las salas de salud cuando vienen profesionales. Y allí vamos haciendo esto que parecía imposible, pero que empieza a parecerse a un oasis de esperanza como el que yo vi en Madrasca. El Papa Francisco, en el video y en su intención de este mes de diciembre, hablando a los voluntarios y pidiendo por los voluntarios del mundo, dice que los voluntarios son un grito de dignidad, o son artesanos de la misericordia. ¿Cómo lo ves y qué significan estas palabras del Papa para con vos, para todos los que trabajan con vos en estos proyectos tan lindos? Son preciosas las palabras y muy ciertas, porque justamente lo que tratamos de hacer es ser puentes de misericordia. Misericordia viene de miseria. Mientras más ves la miseria a los ojos, más fuerza tenés. Nosotros somos una organización en el que por lo menos este año solamente, entre comillas, han pasado 2.800 personas. Es un número inmenso si uno se lo puede poner. Tanta gente que quizás no piense igual, que puede tener otro que lo religioso, que quizás no comparte la misma nacionalidad o ideología, pero que sin embargo ve en el más pobre un ser humano con 5 litros de sangre, con 206 huesos y al cual hay que ayudarnos. Y es precioso la tarea de voluntariado y pocas cosas en la vida te generan más satisfacción interna. ¿Cuánto hace que estás trabajando acá en el proyecto de la ciudad de Lima? Recordemos por qué la ciudad de Lima y cómo fue creciendo ese sueño que tenías hace unos cuantos años y que ahora, bueno, ya tiene color y tiene forma. Exacto. Bueno, hace cuatro años había llegado recién de Madagascar después del trabajo que había hecho con Pedro y con la intencionalidad de poder cumplir esa promesa que ambos nos habíamos hecho de buscar hacer a Camazón en la Argentina. Lima porque lamentablemente habla mucho de lo que es la sociedad argentina, de lo que es nuestra decadencia, pero también es motivo de esperanza. Lima está dentro de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se concentra el 40% de la pobreza del país. Si uno quiere trabajar a escala, es lógico trabajar en Buenos Aires, después porque es un sitio que marca alguna de nuestras paradojas. Un lugar con centrales nucleares que no tiene hospitales, un sitio de 35.000 personas que tiene siete villas miserias. Pero también fue una oportunidad para convocar voluntarios, empresas, gente de buena fe que no estaba tan lejos de ese sitio y que se predispuso en un campo de seis hectáreas armar una comunidad. Es decir, por lo menos en este sitio vamos a erradicar la pobreza. Y esto va a ir creciendo, Dios quiera, que podamos adquirir nuevas tierras, que podamos terminar este primer barrio y seguir haciendo comunidades hasta que la vida se nos vaya. Contame un poco. Bueno, y contémosle a la gente que por ahí recién se engancha y no lo conoce. ¿Quién es el Padre Opeca y qué es Acamazoa? ¿Qué significa Acamazoa en Madagascar? El Padre Opeca es un sacerdote argentino que en el año 68 partió hacia Madagascar con la premisa de ayudar a los más pobres del quinto país más miserable del planeta y que se encontró con situaciones límites. Una de ellas, ver animales peleando con niños por comida en un enorme basural del tamaño de 300 canchas de fútbol. Como bien cuenta Pedro, se quedó electrocutado. Dijo, si yo sigo hablando, soy un sinvergüenza, me tengo que poner a trabajar. Y eso que suena tan poético, después terminó siendo hoy una ciudad, una realidad de 40.000 personas, medio millón de seres humanos que también han emergido con pilares muy claros que tienen que ver con el trabajo, la educación y la disciplina. Pero imagínense una ciudad, eso es, maternidades, cementerios, viviendas, hospitales, escuelas, caminos, desagües, hasta un hotel se inauguró este año allí. Y por otro lado, bueno, a Camasoa es una esperanza para mucha gente en todo el mundo que dice, si pudieron ellos, si fue factible allá, ¿por qué no intentarlo? Acá donde también veo compatriotas sufriendo. Así que es eso. ¿Cuánta gente te acompaña acá en Argentina trabajando con vos? Bueno, tenemos por un lado 80 familias que vienen permanentemente a Camasoa. Después tenemos esta realidad de casi 3.000 voluntarios, que no es que vienen todos los días, sino que van apareciendo a lo largo del año. Y después tenemos un equipo muy puntual de ciertas áreas, en donde hay arquitectos, donde hay ingenieros, donde hay abogados, donde hay publicistas, donde hay gente que va pensando e imaginando, empresarios, que van imaginando cómo ayudar. Y entre todos vamos haciendo. Pero en realidad, mis compañeros de trabajo del día a día son esas 60, 80 familias con las que trabajamos todos los días en el campo, con las que vemos sus historias, sus desafíos y también sus proezas. Realmente, Gabriela, este sábado, cuando yo veía quienes habían obtenido las casas y conocer sus momentos más límites, conocer sus dolores más inconfesables, es decir, lo habían logrado. El grito de Alejandra, si lo hubieras visto. Qué lindo. El grito de Alejandra que era algo que salía de su interior y que decía, finalmente voy a vivir dignamente. Y nadie le regaló nada, que eso es lo importante. Se lo ganó por su propio mérito. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Y quiénes son los que sostienen materialmente? ¿Y cómo podemos ser también parte de ese grupo que sostiene en lo que haga falta el proyecto? Nosotros somos una organización netamente privada. Vivimos de los recursos que generamos con nuestras huertas, con nuestras cabañas, la cocina industrial. No se vienen voluntarios y consumen de ello. Pero después necesitamos donantes. Está el donante individual, pequeño, que entra a www.camasubargentina.org o entra a nuestras redes sociales y ve que con un poco importe el que desee, el que pueda mantener el tiempo, qué sé yo, lo que vale una porción de pizza, lo mantiene en el tiempo. Y eso ayuda más en una obra que se dedica a la construcción. Los costos aumentan y por eso tener un buen caudal de socios es muy importante. Después están los empresarios o la gente de buena fe que quizás dice la realidad es que siempre he apoyado a organizaciones humanitarias, pero nunca he tenido la oportunidad de apoyar a una comunidad, de ver una transformación desde el inicio hasta el final de la vida. Porque recordá que también a Camasua es hacer desde maternidades hasta 70 años. Y encuentran a Camasua un sitio en donde podrá ver tangiblemente lo que apoya, lo que aporta, lo que ayuda. Es una maravilla. Y bueno, contame, es todo lindo que te va a pasar por último para despedirnos, porque estás corriendo y estás en el auto, porque hoy cerrás muchas cosas, porque mañana es un día especial. Exacto, bueno, después finalmente, luego de cuatro años de intenso trabajo, viajo hacia Madascar. Tengo una alegría que no me entra en el alma. Por supuesto que los medios digitales achicaron siempre la diferencia con Pedro. Tengo contacto permanente con su familia que vive acá, pero el abrazo que le voy a dar cuando llegue. Además que uno aprende a su lado. Uno corrige ciertas cosas, que ve nuevos avances. Y bueno, es muy satisfactorio saber que voy a estar allá, que pasaré la Navidad a su lado, que trabajaré con esa comunidad a la cual le digo tanto. Así que muy feliz y ahora yendo a ponerme las últimas vacunas y terminando los últimos trámites y haciendo la abanilla. Está bien. Escuchame, te comprometo así al aire para que nos mandes videos para el año que viene. Queremos ver esos videos con el Padre Opeca y Gastón Vigo en Madagascar. Hablando, abrazándose y mostrándonos ese proyecto increíble. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. No preocupate que voy a grabar, despoñar, poder darles a otros la posibilidad que yo quizás voy a presenciar personalmente, pero gracias a Dios con estos medios uno puede también concientizar y movilizar muchos corazones y voluntades. Así que gracias a ustedes por siempre estar presentes, darnos una mano enorme. No, por favor. Visibilizándole el visivo. Claro, por favor, haciendo visible este proyecto tan lindo y bueno, ojalá que tu Navidad sea especial allá en Madagascar. Desde aquí te acompañamos con el corazón. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, que anden muy bien. Hasta luego. Gracias.